Ya creo que está en la recta final, sí, estamos ultimando detalles de lo que es la inauguración, sí, las canchas, será porque nos costó mucho sacrificio, pero realmente quedó muy linda y bueno, estamos esperando terminar con todo esto, el cierre del día de la inauguración, que es el día sábado. Un club huracán que no tiene una gran masa societaria, imagino yo, pero que está dentro de un barrio muy importante de la ciudad y que han hecho cosas importantes en este último tiempo, ¿no?, en cuanto a obras. Sí, lo que realmente hay como una cuenta pendiente es el tema de empezar a formalizar algo en temas socios, porque Huracán no tiene socios, tiene un club del barrio que no tiene socios, es un club medio, o sea, que a la gente le cuesta medio integrarse, la juventud o eso, la gente que está en, la gente que ya... Hace muchos años que está en el club. Claro, están media cansadas también, andan con ganas de que quieran participar más los jóvenes y bueno, quieren formar una nueva comisión, algo de eso y bueno. Y sí, se habían hecho obras, o sea, habían empezado con el tema de que el salón de fiesta es, haciéndole el techo, todo eso, para poderlo alquilar, para que tenga un ingreso y bueno. Y nosotros estábamos más en el tema de las canchas de bochas, como toda la familia nuestra siempre jugaron a las bochas y somos ahí del club del barrio, por ahí nos volcamos un poquito a lo que las instalaciones, o sea, mejor las instalaciones de las bochas. ¿Estas canchas de bochas sintéticas era un pedido que ustedes tenían de los bochófilos? Sí, es lo que estaba pasando, o sea, ya hace del año pasado que estábamos con esa idea de poder hacer las canchas de bochas, lo que pasa que por ahí, por los costos que tiene, a veces tiene que destinar cierta cantidad de plata y por ahí no la tenés, entonces estábamos viendo cómo podíamos hacer la forma de poder encararlo y bueno, el año pasado medio había quedado medio en vano eso y por suerte a noviembre, diciembre, con dos o tres personas, nos reunimos ahí y dijimos, bueno, vamos a pedir un presupuesto y encaramos, encaramos, nos reíamos porque en vez de, porque obvio que nos tuvo que ayudar todo lo que es el tema político también, porque si no, no podíamos llegar y bueno, hicimos todo el revés en vez de ir y preguntar y gestionar, primero hicimos cavando la primera palada, sacando la tierra y después, una vez que sacamos toda la tierra, fuimos a preguntar a ver si nos ayudaban con algo de dinero y bueno, por ahí medio nos asustamos por el monto que tenía, por los costos que tenía, pero no, no, lo teníamos que hacer por ese tema, porque los jugadores por ahí salían a jugar afuera y ya más en la zona de Córdoba, hay un 70%, 80% que juegan con ese piso sintético y por ahí el jugador de acá cuando sale a jugar ya es como que no tiene el mismo pulso, no es lo mismo jugar en una cancha de conchillas que en una cancha de piso sintético.